Música Hoy estamos con este BMW, esta caja de 90 y le vamos a hacer el socio un mantenimiento bastante full Vamos a realizar filtro de aire, filtro de polen, filtro de gasoil, filtro de aceite con su cambio de aceite Vamos a mirar como está el tema de las mariposas, es un M47 famoso por las palomillas que se sueltan Vamos a ver como está el tema de las palomillas en la emisión, limpiar la emisión, limpiar el EGR y mirar el filtro de recirculación de gases Y aparte le vamos a meter la máquina de ozono para que se quede por dentro con un olor a nuevo Así que empezamos ¡Empezamos! Música 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 Estamos quitando los plástico Música esto es para el filtro del aire no entiendo para todo hay que desmontarlo todo coche con 17 añitos y funcionando como un reloj bueno aquí tenemos quitamos la tapa superior la inferior de aquí para tener más acceso el filtro de aire va aquí dentro de sacar toda esta caja para poder sacar toda esta caja en estos motores hay que sacar todo el torpedo del agua el filtro de polen como ya lo tenemos que cambiar pues ya lo sacamos y entonces podremos también tenemos acceso al resto de tornillos de la admisión que saca la admisión gr y el filtro de recirculación que está aquí mucha gente no lo sabe o no lo cambia en algunos modelos lleva decantador el otro lleva un filtro de filtro lo que hace es absorber los vapores de aceite que van al turbo si se ataca mucho el filtro pues adiós turbo al final y aquí por lo que vemos bueno un coche con 211 mil kilómetros el m 47 163 caballos debemos que hay una leve pérdida de aceite por aquí que ahora miraremos bien y poco más empezar a desmontar desmontar y desmontar muy bien filtro de polen tiene un 2 3 y 4 tornillos que falta aquí porche me parece que también lo tiene así en la parte delantera lleva el filtro también y lo mismo tenemos una tapita y ahí está el filtro aquí tenemos filtro de polen no tiene mala pinta igualmente nos hemos montado aquí una mesa de trabajo como dios manda antes de nada deciros que hemos puesto debajo un bidón para que vaya vaciando el aceite pues abrimos un poco aquí para que vaya entrándole un poquito de aire y así vaya escurriendo tranquilamente y vamos a proceder quitamos las dos tapas siguientes un poquito de líquido de freno está llevando puestallitas sacamos el sensor de un cuarto de vuelta y para afuera sacamos el alojamiento de la pestaña de la grapa y lo dejamos hacia afuera colgando sacamos el alojamiento de los cables sacamos también los cables Simplemente va en una guía Ya para afuera ya está Y esto Lo levantamos un poco Y lo que tenéis que ver Que lleva tres pestañas que encajan allí Y listos Sacamos los tornillos Para sacar el resto de la tapa Aquí tenemos este No se cuesta Sí, pero este lo vamos a hacer Sí, mejor Quitamos la tapa esta Que es la que engancha el tornillo Con uno de los dos tirantes Por el que se acata los dos tirantes Sacamos los dos tirantes Lleva tornillo No sé cómo se llaman Son Thor pero al revés En vez de tener la entrada Como si estos fueran machos Y los dos fueran hembras Necesitáis una llave como esta En este caso Es un I4 Vaya pedazo de tornillo Vamos a sacar El otro tornillo Allen De la tapita de plástico Embellecedora Se va por tapita Filtro de aire Es aire Filtro de aire y aceite Lo cambiaremos ahora después Entonces ahora Procedemos Seguimos sacando Uno, dos, tres tornillos ahí me parece Para llevar el filtro de aire Para llevar el filtro de aire Para llevar el filtro de aire Que lleva estos aquí No sé si son de serie O es que los habían cambiado Lo que pasa es que este lleva Aquí lleva el gordo ya Aquí lleva el gordo ya Tenemos Tenemos otro Escondido Este va a ser Un poco más difícil de sacar Porque no cabe la llave Ese es el que más cuesta Pues si Por suerte Los tornillos de esta tapa Se quedan puestos en la tapa No son de los que se salen Aquí hay que llegar A alcanzar A ver dónde está el tornillo Para sacarle hay que jugar un poco Con las cables Estas aquí atrás Madre mía Como está ese filtro Como está ese filtro Aquí tenéis Los cuatro tornillos Que no se caen ¿Qué? ¿Cómo estaba el filtro? ¿Cómo estaba el filtro? Madre mía ¿Cómo estaba tan mal? Bueno Ahora que tenemos que sacar Ahora tenemos que aflojar Eso es cableado ¿No? Sí Vale Bueno Ahora quitamos Dos tornillos Que aguantan El cableado De los inyectores Para simplemente Poderlos levantar ¿Qué llave Estás utilizando? La Es una E6 Muy bien Una 6 De los mismos Tornillitos De Estrellas O arroz Que usa Con esto Ya podemos retirarlo Para aquí Porque así Podemos quitar Uno Dos Tres Y cuatro Tornillos Que aquí Donde está El microfiltro Como podemos ver Por aquí también ¿Me puedes enfocar por aquí? No sé si llega A enfocar bien aquí Aquí Hacia abajo Ahí tenemos Una leve Piscina De aceite Con lo cual El microfiltro O filtro De recirculación De gases O filtro De vapores O hay varias formas De llamarlo Debe estar A tope A tope con la copia A tope de power Tornillitos Bueno Tenemos los cuatro flojos Así que ahora Teóricamente Tirando para arriba Ahí lo vemos Con su junta No sé si lleva filtro O lleva decantador Los C46 Siempre van con filtro Pero en los C90 Unos versiones Llevan filtro Y en otras Ya llevan el decantador Este es el recambio Bueno Lleva sus juntas En este motor Lo que tenemos Es un Los M47 Como los C46 Que daba 136 150 caballos Normalmente vienen siempre Con su filtro De esponja Aquí lleva un filtro Tipo esponja Finito Que es el que hace Que si no lo cambias Pues al final No lo circula Los M47 Del E90 163 177 Hay unos Que si que llevan El filtro Pero otros Ya sacaron El decantador Que no lleva Filtro Lleva un decantador De aceite Este por lo que vemos Pensábamos Que llevaba Filtro Pero lleva decantador O bien porque Ya en alguna vez Se lo han cambiado O porque Es de los que venía Con decantador Igualmente Como veo que pierde Está todo manchado De aceite alrededor Montaremos el nuevo Que se viene con sus juntas Nuevas Por si es que hay Alguna junta Que pierda Muy probablemente Y ya está Varios conectores Esto quiero mirar Primero Porque esto se quedará aquí Esto y esto Si que sale Esta si que habrá Que sacarla Bueno A ver Si podemos sacar Amigos Esa es buena Y así No rompemos Dejamos el cable Fuera Porque hay que retirar La admisión Junto con la jeera Hacia afuera Y así no tenemos Que estar tampoco Montando mucho Si es lo que te iba a decir Ya llevamos Unas cuantas cositas Esto una vez que sale La anilla Hasta su alojamiento final Ya solo queda Como verlo Aquí vemos como está La admisión Pues BLGR Estará un poquito Taponadita Yo creo que sí Podemos revisar Tubos de vacío Por si hace falta Sustituir alguno Que alguno esté Tubo de vacío Tener cuidado Porque normalmente Estarán ya muy resecos Entonces le vamos Haciendo un poquito De palanca A ver si así Se despega un poquito Si no otra opción Es cortarlo A ras Y luego ya metes El otro trozo Este tubito de goma Ya con el tiempo Si tenéis goma Pues la sustituís Si no pues tenerlo en cuenta Luego sacaremos La puntita esta Para que no se quede aquí Conectores Tenemos tres conectores Eléctrico Para admisión Aparte de Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tornillos Por aquí Tres que tienes aquí abajo Otro que engancha aquí Que es el que apoya la varilla de aceite Y conectores Porque si no No os dejara Al tirar Os lo que haréis Tenéis aquí un conector Hay otro por abajo Y el otro estaba Ya no me acuerdo No, el otro ya lo veremos Ah, es un conector Un conector Un conector Un conector Un conector Pestaña apretada Y para afuera Los de arriba son diez Y los de abajo once Otra vez montada No nos va de una, ¿no? Claro Los de abajo antes Hay dos Tensas Otras Dos Tensas El otro medio Hay dos Tensas y ya sacamos el tarnillito ahí está sacamos varilla ya, ¿no? si, lo que pasa es que tenéis que cuidar no se nos filtre nada por dentro que no creo y ya sacamos el tarnillito este tubo de vacío va aquí también hay conector este este conector lo mismo, habrá que sacarlo voy a buscarle donde está la pestaña estos son de los que se apretan y se sacan apretamos por debajo la pestañita esta y se saca y lo bajamos detrás y ahora con todo otro tornavio a ver si podemos llegar a sacarle con unos alicates apretamos por aquí delante y le sacamos hacia afuera ¿veis? ya está así ya la tapa teóricamente teóricamente no os tendría que dejar salir ya aquí amigo hay otro tornillo hay que tener cuidado con los tubos de vacío y demás que me dejas subir de ahí que te tira el tornillo ese de ahí hay que tener cuidado con los tubos de vacío y demás hay que tener cuidado con los tubos de vacío y demás no hay que tener cuidado con los tubos de vacío esto de la bomba de aceite ahora he podido salir por fin madre mía si como están las palomillas pues ten en cuenta que esto es un un motor como podéis ver está de carbonilla hasta arriba hasta arriba ¿no? este va a ver en sacar la vida en la vida ¿no? vaya vaya mantenimientos de taller señores y el funcionamiento si conseguimos sacarlo de aquí esto es el pulmón que hace el vacío entonces lo que hacen las palomillas es conforme este se gira mueve la mueve esta aquí ¿ves? y gira las palomillas como podemos ver tenemos dos palomillas clavadas que no giran apenas esta parece que ahora se mueve un poco esta vemos que no abre ni cierra y solo la del primero y el cuarto es la que sí que funciona madre mía estas son las famosas palomillas en los E46 suelen ser metálicas en los E90 ya venían de plástico es la famosa palomilla que una vez que se parte entra por la emisión a la cara con la del turbo y adiós turbo vamos a proceder ahora a sacar todas las gomas que vienen con el kit nuevo para anular las palomillas hay que sacar los dos tornillos que lleva cada palomilla se saca hacia afuera procedemos a limpiar y luego os enseñamos como montamos el kit para anular las palomillas de E90 bueno de M47 oh my gosh está un poquito diésel diésel power diésel power bueno aquí tenemos las palomillas son metálicas al final como veis han salido dos enteras y dos que ya estaban rotas uff y casualmente pues no se han tragado de milagro madre mía procedemos a poner los tapones taparemos donde van las donde van las antiguas palomillas tapones esto es un kit comprado por Amazon veintipocos euros dejaremos el enlace en la descripción del vídeo y ahora pues procedemos utilizando los mismos tornillos ponemos las tapas sustituyendo las palometas y viene con su kit de juntas tanto de arriba como de abajo sustituimos y continuamos aparte de la limpieza que hemos hecho bueno claro aparte de limpiar toda la carbonilla que hemos podido muy bien esto ten en cuenta que lo que hace es cuando sale y entra con el aire su pulmón entonces lo que hacía era abrir y cerrar las palomillas se puede quitar de aquí se puede quitar esto y entonces anularíamos de aquí incluso el tubo este ya no hace falta que haga la bomba de vacío ni que trabaje pero bueno lo dejamos por si marca fallo o algo ya es su sitio muy bien en principio esto también nos viene en el kit están resecas ya ponemos la nueva puntita nueva y ya ponemos montar siempre y cuando así lo que ha quedado lo más limpia que hemos podido y ya podemos ponerle los tornillos y ya está bueno ahora toca el filtro del aceite ¿no? que al haberlo desmontado todo el filtro del aceite se puede cambiar sin desmontar queda en el lado lo que pasa que es un poco cabroncete de sacar porque necesitas un vaso de tamaño considerable que no tenemos entonces bueno lo haremos con la inglesa con cuidado no resale y que no me pille el dedo pequeño aceite cada cuánto se recomienda cambiar el filtro del aceite cada vez que cambias el aceite en estos coches va a un long life de 30.000 kilómetros o dos años o dos años o 30.000 la junta también habrá que cambiarla la junta ojalá que es lo dejamos ahí de momento vamos a por el filtro bye bye viene con una junta para el tapón del cárter y la junta de arriba muy bien hasta el penúltimo aquí si veis el último es el que tiene el penúltimo el último no que es el que cierra muy bien pues nada filtro pim pam bajamos un poco hacia dentro hace el clock este es el recambio nuevo que es un plug and play ¿no? de quitar y poner si las gomas hay que ponerlas allí la redonda todos estos productos os los pondremos como ha comentado aquí el socio en la descripción del vídeo para que os hagáis una idea de todo lo que va a costar y lo que os costaría si lo llevárais a un taller primero vamos con las grandes si mira aquí tenemos una esperamos que se evapore no os preocupéis que esto ahora os enseñaremos luego como quedará el motor ya hemos limpiado las piezas como habéis podido ver y bueno va a quedar fantástico junta redonda que diréis uy la junta redonda no me va pues la junta redonda lo llevo por aquí este va aquí y la junta redonda va aquí arriba amigo y ya ponemos levantamos los cables aquí podemos ir metiendo la tapa cuidado porque no pillemos este de aquí ya lo pillo ya llevamos tiene que jugar un poco con esto ahora ahora hasta que van a subir mira que coincida los agujeros un poco para abajo ahí ahí está y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno, un aditivo, un protector cerámico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. ¿Cuántos... ¿Qué tiene? Tornillos, ¿no? Efectivamente. Tornillo con grapa, ¿no? No, tornillos. Solamente tornillos. He quitado tornillos. He quitado tornillos para sacar la tapa hasta que haya plástico de medio y ya está. No, no. No, no. Mejor... Y aquí tenemos nuestro amigo el filtro, anda, 11-12 para tragar el soporte y esto ya saca el filtro de aquí y esto lleva una pestaña de esa que yo voy a bajar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Vale. ¡Pum! 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 ¡Pum!